Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Iniciamos el tiempo de análisis, una ventana abierta de la iglesia al mundo de hoy. Tiempo de análisis, comenzamos. Un excelente tarde queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado ya terminando el mes de noviembre y bueno, para mí es un gusto poderlos acompañar como cada sábado aquí en Tiempo de Análisis. Una ventana abierta al horizonte, a los temas sociales, a los temas que tienen que ver con nuestra comunidad y de manera especial que nos afectan a todos, desde aquellos temas que tienen que ver con la política, la economía, la cultura y el arte. Bueno, el día de hoy aquí en Tiempo de Análisis estaremos compartiendo con ustedes lo que tiene que ver con la cuestión que se refiere al cuidado de la salud. La agenda de la salud es fundamental en nuestro tiempo, de manera especial estaremos centrándonos en la cuestión de la temporada invernal. Más adelante durante nuestro programa estará con nosotros un invitado especial médico para que nos ilumine y de la mano de un especialista y profesional en el ámbito. Podemos también tener algunos elementos que contribuyan a poder estar atentos, sobre todo en el cuidado de nuestra salud en cuanto se refiere a las situaciones de enfermedades, de prevención sobre las vías respiratorias. Pero bueno, ha llegado la época del frío y el calor al mediodía aquí en nuestra rica ciudad de Tijuana. También se puede experimentar tardes frescas y bueno, ya en la noche se puede vivir y nos exponemos al frío. En muchas regiones del país también ya actualmente se ha la Secretaría de Salud ha informado sobre las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la protección también de nuestras vías respiratorias, sobre todo en los infantes, así como en los hermanos y hermanas de la tercera edad. Las heladas también ya se han dejado ver en algunas zonas del norte de México y como aquí en la semana pasada, algunos días de lluvia son constantes, al igual que la llegada de cuadros gripales y que aumentan ambos provocados por virus y que tienen síntomas comunes. Como lo veremos más adelante, vale la pena conocer algunas diferencias que ya nos aclarará nuestro invitado. Los síntomas de un resfriado común, según lo que se informa de parte de los especialistas, son fiebres altas, aproximadamente entre 30 y 9 grados, tos, tos, estornudos frecuentes, dolores musculares, ligeros, dolor de cabeza, ojos congestionados y llorosos, secreción nasal, acuosa y comienza gradual y lento de estos síntomas. Los síntomas de una gripe son fiebre de más de 39 grados, como decíamos, sudoración profunda, escalofríos, fatiga y cansancio. Dolores musculares importantes en brazos, piernas y espalda, pérdida de peso y de apetito, congestión nasal y bronquial, así como tos espectorante o conocida como flemas. Pero bueno, yo no soy un perito en estas cuestiones, pero sí es importante resaltar cómo en este tiempo dentro de la agenda social de nuestra comunidad y de nuestra sociedad es importante la cuestión que tiene que ver con la salud. Y mire que la cuestión de el cuidado de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestro estado físico en este en esta temporada ya de invierno y también, bueno, ya viviendo el otoño, es importante que nosotros tomemos en cuenta cómo estamos manejando también nuestra agenda sanitaria en la vida familiar, en la vida personal, incluso en la vida profesional. Más adelante estaremos hablando sobre la automedicación, tendremos algunos reportajes sobre enfermedades del invierno, las enfermedades respiratorias que son y sobre todo con el objetivo de poder estar atentos, no solo en este tiempo, porque de alguna manera es característico que durante la temporada invernal, como lo refieren también la prensa y los departamentos encargados del cuidado de la salud, como lo ha informado la Secretaría de Salud Pública de México, sobre todo aquí en el estado de Baja California, ha referido la cuestión del cuidado de la salud. En este tiempo, las temperaturas descienden, a veces son variables como se puede observar en nuestra región, además de que es importante también el ámbito de la nutrición, sobre todo aquellos alimentos o productos, tanto vegetales como frutas que estamos llamados a consumir cada uno de nosotros. Y además también otro de los elementos que tiene que ver con este tiempo dedicado especialmente a la agenda de salud es aquello que se refiere a los medicamentos, y no solo porque involucra la cuestión de las enfermedades de vías respiratorias, sino también la cuestión económica de las familias, la situación que se experimenta uno o dos pequeños enfermos o alguna persona de la tercera edad o alguno de nosotros mismos, pues ya implica también un gasto a el bolsillo, a la cuestión monetaria de la familia. Y por eso es importante que nosotros en este panorama amplio sobre la cuestión que tiene que ver con la salud, tomemos en cuenta este elemento, por el hecho de que durante este tiempo también estamos expuestos a salir a los festejos, a los momentos en los cuales hay reuniones familiares, en los momentos en los cuales hay festejos también, y bueno, estamos en un lugar que de alguna forma está dispuesto, está preparado, y incluso el uso de la calefacción también, y posteriormente los cambios bruscos que se experimentan cuando uno sale del lugar donde se encuentra, y la cuestión del cambio también de clima, bueno, afecta muchas veces nuestro estado inmunológico. El virus de la gripe, así como aquellos que de alguna manera se experimentan o se viven, como nos lo comentará nuestro especialista, se contagian, se contagian, perdón, por medio de las pequeñas gotas que proceden de la tos o los estornudos, según lo afirman los especialistas de las personas afectadas. El contacto sobre todo en recintos cerrados, en lugares donde no hay ventilación, que pueden ser desde guarderías, escuelas, centros de trabajo, la facilidad, la transmisión y la enfermedad pueden aparecer entre 20 y 80 horas, según lo que dicen los especialistas, después de haber sido infectados. Medidas de prevención frente a las cuestiones de gripa, de acuerdo con el doctor Ruperto Olivero, experto en medicina interna preventiva del Centro Médico de Barcelona, las medidas generales de prevención son evitar el contacto con personas que estén de alguna manera viviendo una enfermedad de vías respiratorias, o gripal, evitar acudir a locales cerrados o donde se encuentra una concentración significativa de personas. La cuestión de la higiene es fundamental, lavarse las manos frecuentemente, también la cuestión que tiene que ver con las vacunas, y esto es fundamental, cuyo objetivo es doble. Por un lado, impiden la circulación y el contagio del virus dentro de la población, y por otro, protegen a los individuos con alto riesgo, sobre todo niños pequeños y personas mayores, de padecer las complicaciones de una gripe como bronquitis, neumonía, sinusitis, y bueno, todos estos elementos nuestro invitado que estará más adelante en nuestro programa nos iluminará sobre esto. Descompensaciones cardiorespiratorias en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas, entre otras. Recuerde, comuníquese con nosotros, estamos aquí en Coinonia Radio, para nosotros es un gusto poder estar con ustedes, y desde luego acompañarlos en esta rica tarde de sábado, y traer la agenda social en esta tarde, la cuestión de la salud, el cuidado de nuestras vías respiratorias, las enfermedades, la temporada de invierno, y bueno, a propósito de esto, vamos a nuestro primer reportaje de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tiene que ver con las enfermedades del invierno, y bueno, esto es también los consejos de los especialistas, adelante con este reportaje sobre la cuestión de enfermedades del invierno, y recuerda, estamos aquí en tiempo de análisis, una ventana abierta al horizonte, a las cuestiones sociales que tienen que ver con nuestra comunidad, en este caso, el cuidado de la salud, la prevención, y sobre todo, esta temporada de invierno. Así que, adelante, vamos con este reportaje sobre las enfermedades del invierno, aquí en Coinonia Radio. El invierno es la temporada del año donde se observa la mayor cantidad de casos de enfermedades respiratorias, que son producidas por una gran variedad de virus. Ello explica que personas sanas sufran de estas infecciones en forma repetida, especialmente niños menores de 5 años y adultos mayores de 65. Las enfermedades respiratorias son las más comunes en este tiempo. Las enfermedades, pues, son como gripe, cuadros de tos, todo lo que viene siendo infecciones, ya sean bacterianas o virales, de las vías respiratorias altas y bajas. La influenza es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y severas. Puede derivar fácilmente en infecciones respiratorias agudas, como bronquitis y neumonía. Los síntomas iniciales son parecidos al de un resfriado, pero estos virus son mucho más agresivos. Se caracterizan por fiebre muy alta, compromiso respiratorio, congestión nasal, decaimiento mayor, sensación de ahogo y malestar severo. La influenza es más común de octubre a mayo, la tenemos en ese periodo de tiempo. Es importante comentar que es una infección viral, es que parece al cuadro gripal. Muchos pacientes la llegan a confundir, creen que es una gripe, el cuadro de la gripe es una influenza y no, son dos cosas separadas. La diferencia entre la influenza y un cuadro gripal es que en la influenza tenemos aumento y por lo tanto la temperatura llega a ser mayor a 39 grados, de 39 a 40 grados, donde en un cuadro gripal en ocasiones no es tan elevada. Llegan a tener dolor corporal intenso e importante y sobre todo el paciente refiere tanto el dolor corporal como los síntomas de estornudos, tos, seca, más importantemente elevados que en un cuadro gripal. Los más pequeños suelen presentar náuseas y vómitos que podrían deshidratarlos. Se puede contraer desde el primer día de vida y como la vacuna está aprobada solo para mayores de seis meses, las precauciones en los menores deben ser dobles. Los niños pequeños, pues obviamente su sistema inmunológico está un poquito inmaduro y por lo tanto son los que están más en riesgo y que se pueden presentar complicaciones, sobre todo como neumonía, y esto también al agravarse el cuadro con una neumonía, pues es más crítico sacarlos adelante. La vacuna sirve para prevenir y no para tratar la enfermedad ya declarada y tampoco protege contra el resfriado. Lo que tiene la vacuna es que al tener contacto con nuestro sistema inmunológico, deja una memoria en el cual cuando volvemos a enfermarnos o tenemos contacto con ese virus, es mínimo la sintomatología que llega a presentarse o no llega a presentarse el cuadro o la enfermedad. Procura una alimentación balanceada con buen aporte de cítricos, mantener buena hidratación, ropa adecuada, varias capas son mejor que una sola. Vacunarse contra la influenza de manera preventiva, reforzar higiene personal y adecuado descanso. Evitar los cambios bruscos de temperatura, estar bien abrigados, sobre todo en la mañana y en la noche que es lo más fresco en este tiempo. La alimentación, el evitar el contacto con personas que están enfermas o uno mismo al estar enfermo evitar el contacto con niños pequeños, ancianos, saludar de beso, eso es algo muy importante o tener una plática muy cercana con las personas que pudiéramos contaminar. Para poder disfrutar de esta temporada y prepararnos bien para la época invernal, debemos aplicar el refuerzo de la vacuna contra la gripa y la influenza estacional. En caso de presentar algún cuadro gripal, no automedicarse, sobre todo con antibióticos. Si la enfermedad es viral, el medicamento no solamente no va a servir, sino que las bacterias se van a fortalecer, haciendo más difícil el tratamiento. Invitarlos a que se vacunen, es lo más importante, y tener los cuidados que ya hablamos y que asistan a su médico en el primer momento, que sientan el inicio de alguna enfermedad y que no esperen a que sea grave. Muy bien, hermanos, pues estamos aquí en tiempo de análisis, gracias también a la Universidad Autónoma de Guadalajara, que nos facilita este reportaje de manera especial y sintético sobre la cuestión de las enfermedades en este tiempo invernal. Y bueno, esto nos coloca en atención y que estemos vigilantes también, a propósito de que ya estamos, ya el domingo, ya el día de mañana, estaremos iniciando el tiempo del adviento. Bueno, también estar vigilantes en la cuestión de nuestra salud. Al llegar el invierno, la disminución de las temperaturas produce la activación de una serie de microorganismos, lo que, sumando a una serie de factores personales y ambientales, determina la aparición de una serie de enfermedades habituales durante este periodo. Los factores que determinan el aumento de las enfermedades en invierno son los siguientes, las concentraciones de personas durante el invierno, las personas muchas veces solemos acudir, como decíamos, a espacios cerrados, como autobuses o almacenes, los cines, las bibliotecas, los restaurantes, por ejemplo, se llenan de personas que buscan el calor del interior y evitan el frío exterior. Todo ello conlleva una mayor posibilidad de contagio al respirar un aire que está más cargado de microorganismos que si estuviesen en un espacio abierto. También otro factor importante, la humedad y el frío. La humedad y el frío constituyen el caldo de cultivo, según los académicos, adecuado para el desarrollo de numerosos organismos típicos de este periodo del año. Igualmente, los cambios de temperatura corporales que ya subrayábamos se producen habitualmente en invierno, son causantes de muchas de las enfermedades. Esa frase habitual que escuchamos ya desde nuestras mamás, tápate bien antes de que salgas, usa la bufanda, pero a veces también esa bufanda es necesario que, pues, de vez en cuando la podamos lavar, la podamos tener lista, ¿no? Entonces, eso es fundamental y, bueno, constituye una auténtica realidad esta cuestión del cuidado de la salud. En este tiempo estamos aquí en Coinonía Radio, tiempo de análisis, y sobre todo tratando de introducir la cuestión en un panorama amplio sobre la situación del cuidado de la salud y la importancia que tiene para nuestra vida desde los pequeños, como nos decía ver este reportaje especial sobre enfermedades respiratorias en el tiempo invernal, pues, no respeta edades, no respeta tiempos, ni categorías, ni situación económica, etcétera. A todos estamos propensos a esta situación. Además, dicen que más vale prevenir que lamentar, así que aquí en Coinonía Radio, que está comprometida con la sociedad y con los temas de interés que tiene que ver con cada uno de nosotros, bueno, fundamental que nosotros podamos estar atentos en lo que se refiere a la cuestión del cuidado de la salud. La menor protección personal, normalmente cuando respiramos lo hacemos por la nariz. La función de la nariz es calentar y humedecer el aire y retener las partículas que flotan en el mismo. Y este organismo, como es la nariz, tiene un filtro que purifica también el aire que respiramos, reteniendo las partículas que contienen microorganismos para que no penetren en nuestro cuerpo. Para ello, dentro de la nariz tenemos también esta mucosidad nasal. Cuando respiramos por la nariz, muchas partículas quedan adheridas a ello y no llegan a entrar a los pulmones. Con el frío, la capacidad de retención de la nariz es inferior, como los académicos lo afirman. Mayor posibilidad de que los microorganismos accedan a nuestro interior. Por otra parte, hay que considerar que el aire debe penetrar a temperatura corporal y húmedo para que no produzca daños en el aparato respiratorio. Con el frío de invierno, el aire inspirado es más seco y más frío que el resto del año. Así que estamos aquí compartiendo con ustedes en esta tarde, hablando de frío, hablando de enfermedades, pero bueno, tampoco nos debemos centrar solamente en esta situación, sino en la prevención que es fundamental en esta temporada de invierno y que además estaremos hablando sobre los famosos remedios caseros que, bueno, no solamente podemos quedarnos en la cuestión de que si son buenos o son malos, si los debemos utilizar o no los debemos utilizar y cuando se agrava esta situación, son funcionables o muchas veces tiene que ver con la cuestión económica también, que bueno, para qué voy, o la automedicación que estaremos también hablando aquí más adelante en nuestro programa. Pero recuerde, llámenos, comuníquese con nosotros y estaremos compartiendo con ustedes ya esta cuestión que tiene que ver con la agenda de la salud en familia. Además, es importante si usted tiene pequeños, si usted tiene también personas de la tercera edad, que esté atento sobre la cuestión de los cuidados de la salud, los cuidados médicos, que no solamente tiene que ver con la situación de la época invernal, sino también con otras enfermedades, además de que la situación que hoy vivimos, la contaminación y otros factores influyen en esta realidad que es el cuidado y la responsabilidad también de nuestra salud. Es fundamental no solamente la vida de fe, no solamente cuidar el espíritu, sino también cuidar nuestro cuerpo. Así que comuníquese con nosotros en esta tarde, le enviamos cordiales saludos a todos los que han tenido este fin de semana largo desde el día jueves en el cual celebraron Thanksgiving Day. Bueno, pues excelente que se la sigan pasando muy bien en compañía de sus seres queridos, de sus familias, y después fueron de compras, y si no fueron y mejor eligieron estar en su familia, pues excelente opción poder convivir, convivir, y desde luego, si en este momento estamos hablando de cuestiones de enfermedades de vías respiratorias, el tiempo de invierno, cambios de clima, y todo esto que tiene que ver, pues no se asuste. Si usted lo está viviendo, pues cuídese. Además, aquí pronto estará con nosotros un especialista que nos dará algunos elementos para que cuidemos nuestra salud. Esa es responsabilidad también, y es parte de nuestra vida cristiana, y de nuestro compromiso social. Y si usted anda enfermo, pues también procure no contagiar a los demás, porque eso es importante y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. No se vayan. Estamos aquí en Tiempo de Análisis en esta tarde. Regresamos en un momento. Tiempo de Análisis. Haremos una pausa, y estaremos de regreso con más situaciones para analizar. Concierto con John Carlo. Noche de alabanza y adoración. La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Primero de Diciembre, ocho de la noche. Es un evento para toda la familia. Pide informes al 622-8962. Reserva tu lugar. Concierto con John Carlo. Cuán grandes, mi Dios. Cántalo cuán grandes. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de Diciembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación, un dólar o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. La Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana va a faltar. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Coinunía Radio te invita a dar ese regalo especial. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor. Este sábado 14 de Diciembre, en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Coinunía Radio, Paulina Río y Centro. Y Parroquia Guadalupe, Zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Desayuno Pro Ayuda a Coinunía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de Diciembre, en punto de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Este día celebrando nuestra posada navideña. Abra piñatas, dulces, regalos y convivencia con los colaboradores de Coinunía Radio. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinunía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinunía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tuki, 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 tuki tal. Apurate mi burrito, que ya vamos a ir. Peregrinación del Decanato XIV, Decanato de Playas de Rosarito. 2 de Diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4.30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la Parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, santa misa Y al final un gran convivio para todos los que asistan Prepara tus veladoras para el camino Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana Únete a quienes levantan la voz para evangelizar Hola amigos, yo soy John Carver y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonia Radio La radio que te acerca a Dios Estás escuchando Coinonia Radio Son las 4 de la tarde con 30 minutos Aún hay más tiempo de análisis Opina, participa Estamos para servirte Regresamos Queridos hermanos y hermanas, estamos de regreso aquí en Tiempo de Análisis Una ventana abierta al horizonte a los temas que tienen que ver con la agenda social En esta tarde hemos estado compartiendo y introduciéndonos a la cuestión que tiene que ver Con el cuidado de la salud, el cambio de las temperaturas en esta época invernal Y desde luego la prevención y sobre todo la situación que tiene que ver ya con cuadros gripales Con todas las enfermedades que se relacionan con las vías respiratorias Y bueno, en esta tarde como les había anunciado Me da mucho gusto recibir a un amigo, a un hermano El doctor Víctor Manuel Pérez Acosta Que nos acompañe esta tarde Como siempre aquí en Tiempo de Análisis De la mano de un especialista De un profesional Que nos pueda dar luces Y que nos pueda orientar Sobre todo a nuestro querido auditorio Que nos está sintonizando Y que sigue también la transmisión de Coinonia Radio Pues bienvenido doctor Víctor Es un gusto para mí la primera vez Que nos toca un programa Y que bueno que sea aquí en Tiempo de Análisis Donde nos acercamos a la comunidad Y a la proyección social Así que bienvenido Pues me da mucho gusto Estarnos acompañando en esta tarde De frío también ya Si así es Ya se bajaron las temperaturas Así que uno de las recomendaciones Es abrigarse bien Exactamente Como decían nuestras abuelitas Tápate bien Cúbrete bien Y bueno doctor Ya tenemos algunas cuestiones Que durante la semana también El mismo público de Tiempo de Análisis Nos ha pedido Porque es un elemento importante Toda esta situación Y las enfermedades Yo tengo una cuestión Que a través de las redes sociales También se estaba dialogando Discutiendo Le llamamos enfermedades de invierno O de época invernal Pero no son exclusivamente De esta época ¿No? La gripa Tos Todas estas neumonías Como que se aseveran O se acentúan en esto Pero no sé ¿Cuál es su punto de vista? Sí, ciertamente Este tipo de enfermedades respiratorias Nosotros las conocemos Como enfermedades de vías respiratorias Y según su Nivel de aparición Ya sea en vías respiratorias altas Vías respiratorias bajas Se dan en todas las épocas del año No es exclusiva de invierno Aunque por las bajas temperaturas Definitivamente Pues sí aumenta su prevalencia En la época de invierno Una vez que las temperaturas Empiezan a bajar Pues es más propenso El mismo organismo Para este tipo de infecciones De vías respiratorias Esto creo que es fundamental Porque en ocasiones Se caracteriza esta temporada Que se agudiza Con este tipo de enfermedades Pero las vemos también Por ejemplo Durante el verano Vemos la tos Yo mismo lo he vivido La tos O estos resfriados Un poco raros Por así decirlo En tiempo de calor Sí Generalmente Lo que son las gripas Los catarros comunes Son debidos a infecciones virales Los virus prevalecen Pues al igual que las bacterias Todo el año Entonces Es también común De repente ver Estas infecciones Aunque por el mismo clima Por la misma temperatura Del ambiente Vamos viendo Que van prevaleciendo Algunas infecciones Característico de invierno Pues definitivamente Lo que son las infecciones De vías respiratorias Característico de verano Por las altas temperaturas Son las gastroenteritis O las diarreas Entonces Pero Los virus Pues siempre van a estar ahí Están siempre A la orden del día Y las infecciones Pues Catarrales O gripales Las vamos a ver también En tiempo de verano No es Exclusivo De una época Referente a esto También nuestro público Nos preguntaba Sobre la cuestión Que De una manera general Todos estamos O todos somos Susceptibles A estos virus Durante esta época invernal Pero Se considera O desde el punto De vista médico Son más Digamos Es más cercana Esta cuestión De estas enfermedades A los infantes Y a las personas De la tercera edad O de alguna forma Esto es como más Se agudiza más En estos sectores De la sociedad O digamos Eso no tiene nada que ver Porque igual Puede dar un joven De 18 años Que a una persona De 60 Si dentro de la medicina Identificamos Poblaciones Que les llamamos Nosotros de alto riesgo O vulnerables O más vulnerables Exactamente Y esto es En los extremos De edad En los infantes Regularmente Abajo de los 5 años Y lo que sería Personas mayores Adultos mayores De los 60 años En adelante Son personas Más vulnerables Por la cuestión De su sistema Inmunológico En los pequeños Pues está Apenas Adecuando Está desarrollándose Todo el sistema De defensa Del organismo Y pues Lógicamente Son más vulnerables Lo mismo sucede En las personas mayores Ya en una Etapa De la vida Donde se está Declinando Ya no es fácil La defensa Entonces Son las Poblaciones Que se Reconocen Como más vulnerables Pero también Hay otros grupos Que Les llamamos Alto riesgo Y son las personas Que tienen Enfermedades Crónico-degenerativas Que ya saben Que tienen Esta enfermedad Y que tienen Que cuidarse Sí Por ejemplo Las personas Diabéticas Su sistema Inmunológico Está muy Comprometido Personas Con enfermedades Cardiopulmonares Personas Que tienen Ya problemas Pulmonares Crónicos También tienen Que extremar Los cuidados Personas Con su sistema Inmunológico Comprometido También Tienen Que tener Más Cuidado Pero ciertamente En cuanto a los grupos De edad Son los niños Y son los adultos Mayores Pero también Esto que decía El doctor Víctor Es fundamental Queridos hermanos Y hermanas Que nos están Sintonizando En esta tarde De sábado Si usted Padece Ya algunas De las Situaciones O como nosotros Decimos Si ha tenido Algunos problemas Respecto a Situaciones Pulmonares A situaciones Con otro tipo Esto es muy Importante doctor Porque De repente Pensamos Que si yo Tengo diabetes O tengo Otro tipo De enfermedades Que Dicimos Que tiene Que ver Con Que me puede Dar un resfriado Una gripe Una tos Etcétera Sin embargo Es importante Porque el estado Inmunológico Como usted Nos lo decía Está de alguna De alguna manera Bajo En sus defensas Si Y precisamente Pues ahorita Que empezó La temporada Invernal Se hace La recomendación Salen las Campañas De vacunación Donde Se busca Proteger A estos grupos Vulnerables A los grupos De alto riesgo Muchas de las Personas También tienen Esta cuestión No sé Usted Nos explicará Más De que Si me Vacuno Incluso Me pongo La vacuna Y al Siguiente día Me da gripa O que Mejor no me vacuno Porque de todas maneras Me va a dar O el año pasado No me vacuné Y no me dio Y ahora Me vacuné Y ya me dio La gripa Un poco Nos pudiera explicar Esta cuestión A veces como De mitos O no sé A veces falta de enfoque O de información Etcétera De por qué Es importante La vacuna Y que una vacuna No es un tratamiento Médico Es eso En mi punto De vista No sé Porque no soy Un especialista Bueno La vacunación Es una Cuestión Preventiva Y a la vez Pudiera en su momento Si ayudar A que las gripas No sean tan Tan intensas Esto de las vacunas De que si me vacuno Me va a dar gripa Existe mucho la idea Por parte de las personas Va a depender Mucho de Cómo se encuentran Inmunológicamente Ellos La vacuna Se recomienda A todas las personas Hablábamos ahorita Que especialmente A los grupos De alto riesgo Aquellas que están Inmunodeprimidas Se busca de alguna manera La vacuna Está hecha A base De virus Atenuados Es el mismo Virus de la gripa Determinado tipo Pero se hace En laboratorio Un proceso Para atenuar La virulencia Del mismo La patogenicidad Del mismo virus Y esto Y esto se inocula La persona Para que su organismo Desarrolle Lo que son Defensas Y cuando Entra en contacto Con ese virus En cualquier momento Pues lógicamente Ya hay una memoria Ya hay defensas En contra de ese De ese virus Y va a ser Menos severa Porque el organismo Se puede defender Claro Entonces Si una persona Pues Esto es variable La respuesta De cómo va Va a suceder La reacción Después de la vacuna Puede ser Una simple casualidad De que pues Y no tanto Que se deba A la misma vacuna Yo creo que Es cuestión De perderle el miedo Las vacunas Están diseñadas Para protección Del mismo De la persona De la sociedad Y pues Son las campañas Por eso Existen De repente Por allí Este Salen otras cosas ¿Verdad? Fuera de De orden Que Por ejemplo Cuando se suscitó Esta epidemia De la De la influenza Entonces Que incluso Pues Se Se manejaron Cuestiones De que no te vacunes Porque Lo que están tratando De hacer Es una erradicación De De personas Y que no sé Que tanto Pues yo creo que Por la cuestión Demográfica Pues sí Por el crecimiento Demográfico Pero pues Son otras Cosas Pero la vacuna Va encaminada A evitar Con Este Lo que es La Que la Se disemina La enfermedad Del contagio Claro Y el segundo Objetivo es Proteger A las A la población De alto riesgo Que en realidad Es una prevención Que es fundamental En la cuestión De las enfermedades Pero además También Es una responsabilidad Social Y aquí estamos En tiempo De análisis Y la vacunación O este sistema Que tenemos A través de la Secretaría De salud Pública No tiene que ver Solamente Con el hecho Claro El objetivo De prevenir Las enfermedades Y de estar Y entrar En un sistema De salud Que nos beneficia A todos Sino una responsabilidad Que tiene que ver También Con ese sentido De coherencia Con la familia Con los que estoy Con los cercanos Etcétera Porque de alguna Forma Doctor Si en una familia Hay no sé Dos adolescentes Y dos bebés Y se vacuna uno O a lo mejor Los dos infantes Pero los demás no Porque también Tiene que ver Con las edades ¿No? Bueno ¿Afecta esto o no? No es tanto Que afecte O sea Para todo La población Está la vacuna Nuevamente Vuelvo a repetir Se prefiere Primordialmente La vacunación De personas Que pertenecen A estos grupos Que hemos mencionado Pero igual también Personas Adolescentes Jóvenes Adultos Se deben De en su momento Aplicar la vacuna Se da preferencia A estos grupos De edad Porque es lo que Se quiere Primordialmente Proteger Prevenir El que se den Las enfermedades De vías respiratorias De una manera Más fuerte Más severa Claro Entonces Pero Pues si dentro De una familia No se vacunan Algunos No es problema Quien recibió La vacuna De alguna manera Tiene una protección Para que no desarrolle La infección Tan fuertemente Quien no la recibió Y si llega a tener El contagio De la De la Gripa O del catarro Pues lógicamente Le va Le va a dar Y según su sistema Inmunológico Va a ser Como se va A comportar Sobre este punto Precisamente Nos preguntaban Durante la semana Porque estábamos Anunciando La temática Aquí en Tiempo de análisis La cuestión De Algunos de los Síntomas En general De una gripe De estas enfermedades Invernales Pero también Lo que tiene que ver Cuando ya La situación Un poco Se sale de control Y entonces Como que es Cuando nos despertamos Nos damos cuenta Es que algo Ya no está Bien Y correr al médico Más adelante En el siguiente segmento Todavía no lo abordamos Estaremos hablando De esta automedicación Y las cuestiones Que tienen que ver Con toda la infinidad De remedios Sabidos Y por haber Aunque el doctor Víctor No es Una persona Que está en ese ámbito Pero bueno Los encontramos Pero esta cuestión De sintomatología De estas enfermedades Algunos elementos Comunes Doctor Y después Que Por qué ese sentido De responsabilidad Cuando la cuestión Ya no va bien Alguna Situación En la que dices Esta gripe O esta tos O no sé Esta enfermedad Ya no me da Buen ojo Como decimos Si Digamos que los síntomas Caracterizan A las mismas Enfermedades Y es importante Que la población Que la gente Conozca Estos síntomas Para que pueda En su momento Pues saber Cómo actuar Es importante Que en un principio Pues encontramos Lo que es un catarro común Y lo que es la gripa Si Entonces Los síntomas De un catarro común Son más Más leves Tienden a durar Menos tiempo Y se esperaría Que en un lapso De dos, tres, cuatro días Los síntomas Vayan remitiendo Una gripa Pues definitivamente ¿Cuáles son los síntomas? Es Generalmente puede empezar Un poco de molestia En la garganta Lo que es el flujo nasal En un principio cristalino Nosotros le llamamos Yalino Lo que sería Una tos leve Puede ser Confluema Puede ser una tos reseca Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Puede estar presente Fiebre Hasta 39 grados En el cuadro gripal Esto se Está mucho más acentuado Los síntomas Entonces Encontramos un dolor De cuerpo Dolor muscular Mucho más intenso El dolor de cabeza Igual La temperatura La fiebre Puede ser hasta 39 grados También Y Y aquí es donde Recordamos un poquito ¿Verdad? Porque tuvimos la experiencia Hace algunos años De la influenza Donde se estuvo divulgando Este Informando a la población Que identificara ciertos síntomas Para que Si pensaba que los Estaban presentes Inmediatamente acudiera Con su médico Entonces Una gripa común O un catarro común Pues vamos a esperar Que en este lapso de tiempo De 3-4 días Seda Hay personas que dicen Pues yo no tomo medicamento Porque me han dicho Que es mejor Dejarla correr Ah sí Que mejor no Que porque si no A mí no me gusta Que porque eso hace mal Y todas estas cosas Yo les recuerdo Bueno hoy en día Ya contamos con antivirales Que se pueden tomar Y pueden ayudar A la persona Para que esto Esta enfermedad Pues se alivie Un poco más pronto El otro tipo De medicamentos Son los que nos ayudan A calmar los síntomas Lo que son los antigripales ¿Sí? Y que son muy comunes Si una persona Está muy molesta Con esto Y por ejemplo Hay alguien que va a trabajar Y que tiene la escurridera De nasal Pues lógicamente Toma un antihistamínico Y esto le va a ayudar A controlar El escurrimiento nasal Y es benéfico Entonces Todo va a depender De la misma persona Si lo quiere dejar correr Pues adelante Pero va a tener que Tolerar Es importante Que cuando estos síntomas No ceden No desaparecen A este lapso de tiempo Se acuda con el médico ¿Sí? Para que el médico Pues determine Si ocupa algún tratamiento Específico Cuidados más específicos Siempre Incluso lo escuchamos Mucho en la radio No en los medios De comunicación Si persisten las molestias Consulte a su médico Pero luego Van con el del changarro A veces Pero más adelante Estaremos hablando De eso ¿Verdad? Los síntomas serían esos ¿Verdad? Específicamente Siempre estar al pendiente De ellos Y del tiempo de evolución Y por supuesto Cuando unas molestias Están muy exacerbadas Muy severas Yo creo que la persona No las va a tolerar Y tiene que acudir Con el médico Esto es fundamental Sobre todo En los pequeños En los bebés Que no hablan Que no tienen Ese sentido de comunicación Y que a veces Pues los papás O las mamás En este sentido Que están más cercanas Y yo lo digo Porque esto es Verdaderamente Una profesión La medicina Que además Tiene que tener Esa sensibilidad Para ver Toda la sintomatología Porque pues En un niño Que ya habla O en un adulto En un joven Pues ya dice Me duele la cabeza Pero doctor ¿Qué pasa Con un bebé Con un infante Que de alguna forma No se expresa No habla Pero de alguna forma Llora todo el día Etcétera Ahí está la clave El llanto Precisamente Cuando un bebé Pues lógicamente Todavía no está Articulando palabras No hay lenguaje Presente Su forma De manifestar Molestia O incomodidad Es el llanto Aparte de eso Dejan de comer Ese es otro síntoma Se sienten Tanto es el malestar O tanto puede ser La molestia en la garganta Que llegan las mamás Y dicen Es que no está comiendo Entonces ya Pues uno se aboca A revisar Y ya observa Uno La faringe Las amígdalas Y las encontramos Pues muy irritadas Crecidas Entonces Lógicamente Eso está provocando Molestia en su garganta Y el bebé Por lo tanto Pues va a dejar de comer Entonces Es la manera En que nosotros Identificamos En los niños Que no hablan Pues lo propio De la enfermedad A través del llanto Están molestos Dejan de comer Otra cuestión Que me parece Muy importante Tocar Es la cuestión De la temperatura Es muy frecuente Que llegan Los mamás O los papás Llevar a sus niños Pequeños Al médico Por un cuadro Gripal o catarral Y dicen Es que tiene Ha tenido Temperatura Pues la temperatura Todos tenemos Porque si está La temperatura corporal Pero la recomendación Es siempre tener En casa a la mano Un termómetro Para checar Realmente Si están teniendo Elevación o no De la temperatura Esto a los médicos Nos da información En cuanto a cómo Vamos a tratar También El caso El caso Entonces No conformarnos Con decir Lo siento Calientito Ciertamente A veces Este Es muy evidente Cuando la temperatura Está demasiado elevada Que el paciente Este caliente ¿Verdad? Pero Si es bueno Siempre contar Con un termómetro Entonces Eso serían Los Lo que hay que estar Observando en un niño El llanto La falta de apetito Y la cuestión De la De la temperatura Excelente Doctor Víctor Pérez Acosta Estamos platicando En esta tarde De sábado Que se le esté pasando Muy bien En compañía De sus seres queridos Un gusto Para nosotros Poder llevar Y sobre todo Poner sobre la mesa Aquí en tiempo de análisis Las cuestiones Que tienen que ver Con la agenda social Con el cuidado De la salud Y sobre todo Un horizonte abierto A la reflexión De la mano De un profesional También Más adelante Estaremos compartiendo Con ustedes Cuestiones Que tienen que ver Con la automedicación Famosa Que hoy Bueno Aquí en nuestra ciudad De Tijuana Está la situación También de farmacias Por todas partes No la tengo Contra las farmacias Mis respetos Todos los trabajos Son importantes Pero también Situaciones Que tienen que ver Con la cuestión Monetaria Incluso De ir a una consulta Y decir Bueno Pues me voy a gastar Tanto Mejor no Mejor vámonos Con un remedio casero Y bueno Como acaba de decir El doctor Víctor Aquello se puede Complicar Y podemos Entrar en una situación De empeorar La realidad De nuestra salud Un compromiso Una cuestión Que tiene que ver También con Nuestra proyección Social Cristiana Y sobre todo Humana Hablamos mucho De dignidad Pero a veces Nuestra salud La descuidamos Nuestra salud Queda al margen De todas las actividades Y de una agenda Que hoy tiene Mil ocupaciones Llámenos Comuníquese Con nosotros Estamos aquí Acompañándolos En coinonía radio Gracias por darnos Ese voto De confianza Y recuerde También que ya El próximo domingo Comenzaremos Este tiempo De adviento Pero no solamente La venida De Jesús Sino también La venida De muchas De muchas De las situaciones De comida De alimentos De todo lo que Vamos a consumir Y también Vamos a hablar Un poco Sobre estas Famosas dietas Que son importantes Y aprovechar Incluso El consumo De algunos vegetales O de algunas frutas Que son de temporada Que son importantes Y que nos pueden ayudar Al bolsillo económico También De nuestras familias Así que Le recordamos También Que este próximo Domingo Ya propiamente Aquí a la puerta El día de mañana Estará aquí En la parroquia De la encarnación John Carlo Con un concierto De alabanza De predicación Y sobre todo De oración De sanación Un servidor Estará participando También A las 6 de la tarde La celebración De la santa misa Y posteriormente Tendrá La oración De sanación Y el concierto Con John Carlo Están cordialmente Invitados Para que nos acompañen Y el próximo Sábado 7 de diciembre La posada De coinonía radio Ahí en el restaurante Escondida Los esperamos Vamos a nuestra Siguiente pausa No se vayan Estamos aquí En tiempo de análisis Tiempo de análisis Haremos una pausa Y estaremos de regreso Con más situaciones Para analizar Moriplus Cápsulas Moriplus Cápsulas Mejor salud Hacia una mejor vida Moriplus es un complemento único Que da una nutrición completa Para una vida sana Las hojas de la moringa Es una de las fuentes De vitaminas naturales Más grandes que hay La planta de moringa Ofrece una amplia gama De resultados comprobadas Para la salud Y es conocida Por los profesionales De la medicina moderna Moriplus Ofrece al consumidor Una forma natural Para mejorar Su nivel de vida Y salud Moriplus Cápsulas De venta En coinonía radio Mejor salud Hacia una mejor vida 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Colonía radio Alzando la voz Para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Samis Bakery Apoyando a coinonía radio Por cada donación Que hagas en Samis Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De coinonía radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samis Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego California 92-114 Haz tu donación ya Samis Bakery Apoyando a coinonía radio Coinonía radio Visítanos en la red www.coinoniaradio.org Nuestra página En constante actualización Para mantenerte informado